Sí, porque ustedes a lo mejor no lo ubican, pero a ver, ¿cómo le hace Sid? ¡Ay, pobrecito Tiguetito! A ver, ¿qué traes ahí? Tantos años en el medio y nunca has caído en las drogas. Lucerito y yo éramos novios. ¡Ay, s***! ¡Ya lo vieron, sí! Por fin se le hizo al culero, por fin le crecieron huevos a Carlitos Espejal. ¡Y ya está! ¡Al volante con el escorpión dorado! ¡Gracias! Me lo reconozco desde que era chiquito, pero pues... ¿Como de qué edad? ¿Cómo que no? Hoy vengo con una transformación nueva. ¿Quieres ver? A ver, sí, quiero ver. A ver, te voy, no mames. A ver. ¡Ay, c***! ¿Cómo le hiciste, cabrón? Con magia. ¡Qué, órale! ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien, mi escorpión. ¿Tú cómo estás? ¿Sí te dicen así el Carlitos, no? Sí, sí, sí. ¿O qué eres bien pinche de acá? ¡Acá, bien entradorzante! ¿Qué vas a decirte, este? Estás de hueva, cabrón. ¿Por qué, güey? Tantos años en el medio y nunca has caído en las drogas y en el alcohol. Todas esas pendejas. No, no te creas, sí. Que la gente de televisión siempre hace. Uno de repente es curioso, es curioso. Pero he tenido que trabajar. Pero nada para lamentar. No, 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 nada para lamentar. ¿Por qué no caíste tú en esos desmadres? Porque iba a terminar ahí de youtubero. Pero eso sí ya sería de una decadencia total. Con una pinche máscara puesta y echándole de mal. Esto no es mi máscara, lo bueno es así en mi jeta. Es tu jeta. No, güey, no, güey. ¿Puedo tocar al dios? Tócame. Yo soy un súbdito, ¿eh? Yo soy súbdito. Oye, ¿núca te pasó eso? Mira que entramos así en chinga, güey. Los temas polémicos. ¿Núca te pasó eso que te metiste en las drogas y el alcohol? No, la verdad no. ¿Te valió verga? No, la verdad. Pero sí chupé, ¿no? Sí chupé, pero no soy chupador. Fumé, pero tampoco fumé así como que mucho. Me gustó mucho el deporte. Ajá. Este, me gustó mucho la actuación. Pues me gustaba realmente, me gusta mucho, tú lo sabes. Ajá. Y, pues no, me gustó el cotorreo, pero más bien sanón. Es que si les contáramos las que vivimos en el Tenerio Código. ¿Te acuerdas? No mames, ¿cómo te ponías hasta tu pinche madre? Ya lo acuerdas. ¿Te acuerdas cuando jugamos fútbol en un camerino ahí en un Tampico, no sé dónde era? Yo. En un como subterráneo. En un camerino grande, en un subterráneo. Tú y tu hermano. No tengo hermanos. Perdóname, la cosa esa de Whatever Tomorrow. Contra Germán y tú. No, Julio. Fue una alegría. Fue una alegría. Y les ganamos. Tienes que reconocer que les ganamos. ¡Ay, por favor! Tienes que reconocer que les ganamos, cabrón. ¿Qué van a ganar ustedes dos patas de pinche panzones de mierda? Estaba lardidísimo, güey. Tienen dos patas izquierdas los dos. ¿Qué pasó, pinche sabrosa? La gente que no está acostumbrada y empapada de la prehistoria, tal vez no recuerde que existía un programa hace un chinguero de tiempo que se llamaba Chiquilladas. Hace ya... ¿Cuántos años, cabrón? 40 años, cabrón. En el 80. En el 80 yo gané mi primer premio, para que ustedes pinches youtuberos... No mames que en el 80, cabrón. Se calle, por favor. En el 80 yo ya tenía mi credencial de Landa. Lo que vio Alex Montoya cuando era chiquito eran repeticiones. Eran repeticiones, sí. No mames. Muy probablemente. En 1980 ya existía chiquilladas. Ya existía. Alegrías de mediodía. Alegrías de mediodía. Dos años después se hizo Chiquilladas. 82. 82, sí, 82 y medio. Y ahí duró nueve años, Chiquilladas. Vale, cabrón. Pero tú... Tú sí viste Chiquilladas. Sí veías Chiquilladas. Yo soy un dios. Yo soy un dios, yo sé. Pero ahí en el cielo... Yo sí vi todo. Los escorpiones, ¿ven? Sí, en el Olimpo, perdón. En el Olimpo, perdón. Este, pero sí, ahí yo vi todo. Ajá. Pero, oye, ¿y para que se pongan? O sea, te cuadren. Hable bien, cabrón. ¿Qué dijo? Cállate, petejo. ¿Qué están los cuatres de tu amigo? Los cuatres de Sammy. Te estaba diciendo que para que la gente se cuadre... Sí. Tú eras un mini dios. Un dios muy chiquito. Un chiquito, pero... Échame la culpa. A ver, ahí les hablan. Pero sí, estaba muy cabrón lo que eras tú, de chavito. Sí. Carlitos Espejel. Era una de las máximas figuras de la televisión, cuando no teníamos tantas opciones, que eran dos, tres canales. Sí. Pero una de las estrellas, una de los top cinco, eras tú, Carlitos Espejel. La verdad es que fue un programa que sí, le gustó mucho a los niños, a los papás de los niños. Ajá. Y como dices, pues estaba el canal 2 y era un programa... Pero porque estaba Lucerito. Estaba Lucerito, estaba el Alexintec, estaban ahí. Estaba Pierangelo. Ajá. Pierangelo. Y ahora dices, come años, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, Piercito. Ajá. Este... Fue un programa que le gustó a mucha banda y duramos muchos años y nos convertimos, sin lugar a dudas, en los niños más famosos de México y luego de América Latina. Ajá. Porque se transmitía el programa para toda América Latina y a viajar, ya sabes, por Centroamérica y luego fuimos a Los Ángeles. No, fue un fenómeno bien mediático que la verdad fue muy, muy padre. ¿Y pero lo disfrutaste o eras niño actor así como sufrido? No, 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 no. Ay, por favor. Ay, qué va, es puro dineral. Ay, huevo. Dinero, viejas. Ya, tío, que con el pinche Alexintec te estaba dando. Hombre, no, me componía canciones, el Alex. Lucerito. Lucerito y yo éramos novios. Ay. Ay, ajá. Si fuiste novio. ¿Qué? Ah, pues qué, qué. Sí, cuando la corté me dijo, no me dejes que voy a cometer una pendejada. Y se casó. Ahí fue, ahí fue cuando se casó, oye, fíjate. ¿Neta, si anduviste con Lucerito? Sí, anduvimos muchos años ahí. Lo que pasa es que como era más alta, sí también ahí ya me costaba trabajo. Pues sí, ¿cómo le dabas un beso? Le dabas un beso en el ombligo, cabrón. Tú sí eres un niño actor, ¿qué? Fuiste un niño actor que disfrutaste tu carrera cuando eras mocoso. Yo creo que todos, la pasamos, la pasamos muy bien, viajábamos mucho. No, pero es que hay actores, actores niños que la pasan de la verga y se están todos traumados. Yo no soy actor. Sí, la verdad sí también los hay. Pero en nuestro caso, no, yo viajé mucho, eso me gusta, me gusta mucho viajar, escorpión. Y viajé por toda la república y luego te digo que fuimos a Centroamérica y dejaba de ir a la escuela por ir a trabajar. ¡Inche, huevo! Por eso no estudiaste. Por eso no. Y eres la primaria trunca, no te cuento el día. ¿Qué pasó? Licenciatura en Arte, papá. ¡Uy, el artista! Claustro de Sor Juana, güey. No, no, nomás ando haciendo videítos mamones, cabrón. Ahí, molestando a la gente, güey. ¿En qué momento pasaste de ser mucha más? Porque yo vi el otro día un pinche video en donde te cambian la voz, güey, así. ¡Chinga su madre! Sí. ¿Sí pasó así de que eras muy tierno y de repente ya te entró la pubertad o en él? Pues no, yo siento que fue un proceso, siempre me he visto más chavito Y cuando yo salí de chiquillas a los 16 años Y de ahí, digamos que mi adolescencia empecé a hacer telenovelas Programas unitarios y teatro Yo empecé el teatro a los 16 Y ahí fue donde ya, digamos que crecí, bueno Maduré, digamos, por decirlo Desde Diego Cana te salieron kilos Maduré, digamos, y ya, ya de ahí me dediqué a eso Pero ya hice menos televisión, me dediqué más al teatro Tú me admiras, ¿verdad? Yo siento que en el fondo tú tienes una... Yo que voy a un pinche admirar a Hobbit Y Drácula, ¿verdad? A ver qué traes ahí Más que vampiro, pareces o... ¿Pues así como del santo, cabrón? No más, qué cosa más... Creo que me dan más miedo los tuyos, güey Los reales, a ver, a ver los reales No, no, está yo mello No es ma, güey, es buh Es buh, no finjan Buh, no finjan Sintieron mello Un chiste sangrón Eso Ahora pero con gracia, biche Pues ya no tengo 5 años como tú No, ya venía No finjan Sintieron mello Oye, ese era grande, ¿no? ¿Ya nunca has hecho al Chiqui Drácula? Ya no, ya no lo hago Todavía tienes piche estatura para hacer al Chiqui Drácula Porque Drácula ya no lo vas a hacer Pero la gracia ya se acaba también, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Gracias para 1, 2, 3 videos Ya puedes tener una sección Ya, ya No, no pasa que te dicen en las fiestas Es cierto que ya eres hasta pinche Maestro de escuela de actuación Uy Uy, uy Discúlpeme, señor don maestro Sí, te estamos ofreciendo una beca ¿Cómo, cómo? A ver, ¿cómo un güey como tú Que no estudió actuación No ha estudiado teatro No se ha leído un librito ¿Cómo puede hacer teatro? ¿Cómo puedes? Soy un dios Esa es la solución Es la solución Sí, o si los masca brothers hacen teatro Ya, ya, ahí está ¿Tienes una escuela de actuación? ¿O es el chiste nada más que dicen todos los comediantes? Tengo cuatro ¡No mames! Cuatro planteles ¡No mames! Y ahora estamos dando clases Se llama Isel Se llama Ojalá Cuatro planteles Se llama expresión Y ahora estamos dando clases Y entrenamiento y capacitación en línea Para chavos que les guste cantar, bailar, actuar Que quieran estudiar Que no vean esto como Como una oportunidad de sobrevivir ¡Ja, ja, ja, ja! Sin estudiar ¡A huevo! Ya sabes que hay culeros así, ¿no? Es que están llenos de fiches, tutubers de mierda ¡Ja, ja, ja, ja! Los tutubers, los tutubers, sí, los tutubers Así se la pasaron Han vivido de la ignorancia de la gente De la gente, sí Molestando a otra gente ¡Chingando! Nada más Convirtiendo al bullying en deportes nacionales Exactamente ¡Qué gracia le ven! ¡Qué gracia le ven a eso! Pues no sé, tú dime No sé No, sí tengo cuatro Hace algún tiempo estudié Estudié teatro En Argentina Estudié un año en Argentina teatro ¡Órale! Y de ahí traje un Desarrollé un plan de estudio Junto con un grupo de maestros E hicimos un plan de estudios Para jóvenes y niños Que les gustara cantar, bailar Que quieran dedicarse inclusive A esto profesionalmente Y la verdad es que Empezamos con un curso de verano Que nos fue muy bien Muchos papás que quieren que sus niños Pues hagan otra cosa además de estar metidos en la tableta Ajá Y ahí empezamos a desarrollar otros ¿Pero eso dónde están los planteles físicos? Bueno, está aquí en Televisa San Ángel Aquí está Televisa de tu corazón Mi casa, mi casa Televisa Y ahora ya te fuiste a la imagen Y toda esa pentejada Bueno, Televisa y Tevía Azteca A la hija de tu pichada Imagen También te fuiste a Azteca, sí es cierto También, acabas de ser Azteca Estuve allá con Estrella TV ¿Dónde tú estás? No mames, qué falta de esta madre Allá fui a, fíjate quién ha abierto el camino Para que llegue gente como tú Malagradecidos y no digan Oye, esto ya, no, ya hablan ahora de que Los tutubers son lo de hoy ¿Cuánto te debo, petejo? No, no, sí me debo ¿Cuánto te debo? Por lo menos déjame Cuánto, cuánto A ver A ver cuánto traes Tengo un chingo A ver No traes dólares, cabrón Porque los dejé en la otra cartera Tengo una cartera para Europa Tienes dos vidas Una cartera para México Así Así la voy llevando La era del duelo Eso como que Ya te puso en esta pinche generación de mierda, ¿no? Debes tener hambre Un poco de leche Uy, me encantaría Sí, porque ustedes a lo mejor no lo ubican Pero a ver, ¿cómo le hace Sid? Ay, pobrecito Tiguetito Vamos, mani manito Estoy aquí con el escorpión dorado Ay, pensé que mi tele estaba descompuesta Pero no hacía de él Está cagado, ¿no, güey? Cómo no Acabo de hacer la de Bueno, la hicimos De la era de hielo, como dices Y ahora es la de Huevos Cartoon Oh, el Huevo Cartoon Huevo Cartoon No, más Aparte, de las dos se han hecho como 500 películas, ¿no? Sin duda Son 10 películas de las dos Ha sido de las dos franquicias más Qué cabrón, hombre Huevos Cartoon es la franquicia más exitosa mexicana O sea, tú eres como que te caiga caca de pájaro De buena suerte Exacto Exacto Exacto, sí ¿Es cierto que se puede tener amigos en el medio o todo es una mierda? Nah, sí se puede tener Ay, ¿quién es ser tus amigos? Tengo muchos amigos ¿Cómo quién? Alex Montiel es mi carnal Ese sí, me respeto Ese, güey Y es carnal, lo quiero, fíjate Hasta eso Hasta eso Y todos los más cabrodes Ah, qué asco El albertano Qué asco Los de Chiquiás, el Pierre Vendeja El Alex Ibarra, ¿lo conoces? Al Alex Ibarra Ah, sí El Ortiz de Pinedo es buen carnal mío Chabelo No, hombre ¿Conocés a Chabelo? ¿Tú es la gente de tu edad? Inclán Pues gente que empezamos hace muchos años en esto ¿Tienes de la edad de Chabelo? Abriendo brecha para que llegaran otros comediantes, ¿verdad? O sea, nació Chabelo y después tú te hiciste la generación, ¿no? Él nació antes, pero trabajamos en la misma época ¿Cómo era Hernán Cortés en la primaria? Platícanos No, no soy tan grande No soy tan grande No, no soy tan grande Lo que pasa es que empecé hace mucho Ay, cálmate, bicho, hace mucho Oye, ¿qué es lo que consideras que está culero del mundo del espectáculo? Ah, caray, ¿qué coincidió que está feo del mundo del espectáculo? Los Betos Los Betos Los Betos Betara Beto García Aspe No, no seas pendejo No, no, no Yo sé qué que tú dices, los Betos No digas pendejadas Beto el Boticario En exclusiva Esto se te va a acabar Se le va a acabar esto Beto el Boticario En exclusiva En escorpión dorado diciendo pendejadas todo el día ¿Con quién te vetaron? No voy a hablar de eso Ay, pendejo ¿Tú no estás preparado para esta conversación? Cuando te fuiste Estrella TV y te meto Televisa No estás preparado No estás preparado Parado para esta conversación Fui a abrir camino Estrella TV, Telemundo En exclusiva Univisión ¿No te has visto este que le dio alzheimer cuando se fue a la pincha Estrella TV y Televisa? Y lo meto de por vida Sabes que ya, ya, esto ya no puedes Y luego se fue a Azteca y luego se fue a Imagen Y lo metaron tres veces más Ay, ya va a llover Ahora sí A ver, a ver qué vas a decir A ver si te vas a crecer Ay, ahora sí, ahora sí, soy pendejo, ahora sí O sea, ¿te vetó Televisa? Sí ¿Cuánto tiempo? No lo sé No, no pregunté, no fui a decir Oye, ¿de qué época? ¿Ahorita, ahorita? ¿A mi casa? ¿A tu casa Televisa? ¿Y te dejan entrar o no te dejan? Yo creo que no ¿Neta? No ¿Por qué? Pues no sé, pregúntale a ellos Chingada madre ¿Eso ya se acabó? Pues yo espero Digo, la verdad es que... ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Son niños, no digas peleas No estoy diciendo nada Son niños No estoy diciendo... Nada más le diría que su mamá está sabrosa ya Fuera de eso, no Perdón Perdón Oye, aprovechando que estás aquí con el escorpión dorado Y que aquí no hay pedo y tienes poderes ¿A quién le quiere inventar su puta madre? No, a nadie ¿Por qué no? ¿Por qué le va a querer inventar la madre a alguien? Pues porque tú eres una persona rencorosa Tanta gente que me ha tirado mierda cuando no estamos grabando No, no, escorpión, cuidado, hombre Bueno, ya, ¿a quién te caga? No, nadie me caga ¿Por qué no dicen ye que te caga el pinche? ¿Macaco? No, no, me cae bien el macaco ¿Cómo te va a caer bien? El macaco me cae... Benito Castro Benito Castro Es también mi padrino Ah, es tu padrino Es mi padrino ¿Te bautizó el chiquito? No, 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 me bautizó cuando... Fue de mis primeros compañeros actores que me... ¿Compañeros actores? Sí, sí, sí Pero Benito Castro ya era viejo cuando tú naciste, ¿no? Ya era grande, pero ahí sigue Siempre eres así, escorpión No hay veces que eres más pendejo Eso no me lo esperaba Me hablas como si... No, 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 te estoy preguntando Te estoy preguntando A romper tu madre, putz, chamaco pendejo Vas a ver No, 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 no hagas eso No, espérate ¿Qué pendejo? ¿Te da miedo? ¡Ay! ¿Qué te da miedo? Sí, sí, me da miedo Mira ¿Qué? Ábranse a la verga Sí, sí Y aquí me meto, mira, ¿cómo ves? Bueno, ya nos vamos a despedir Aquí es donde te dije que tengo un motel Ok Donde hay sexoservidoras Bien, gracias Me toca de a dos Nos despedimos con el grito de carne ¡Peluche de un estuche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!